Amigos, el día de hoy vamos a analizar un guitarrista que me estuvieron pidiendo muchísimo. Vamos a seguir con esta corriente de los músicos hispanohablantes. Así que el día de hoy es el turno del gran Juan Valdivia, quien es muy reconocido por ser el guitarrista de los Héroes del Silencio. Así que como Luis decía, por allá del 2015, pues vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Nunca, güey. Ok, primero que nada amigos, el día de ayer estuve viendo este concierto y la neta yo no soy muy fan de esta banda, pero tengo que reconocer que tocaban muy chido. Al menos en este concierto creo que estaban en su mejor momento y suenan, la verdad es que, muy muy bien. ¿Qué año es? 1992. Y bueno, ya entrando de lleno al tema de Juan Valdivia, creo que en este pequeño fragmento que acabamos de ver ya podemos identificar muchos de los elementos que le dan esa identidad a su sonido. Primero podemos mencionar obviamente los efectos que utiliza, que a grandes rasgos podríamos definir su sonido en delay, chorus y reverb. Y aquí justamente en la introducción que vimos, pues utiliza el delay de una manera rítmica, que al menos a mí me hace recordar a The Edge de YouTube, que me parece que es de las grandes influencias que tiene él, ¿no? Entonces realmente lo que está haciendo ahí es dos acordes, ¿no? Empieza en Si menor y después es Sol mayor, pero él hace este voicing, que está tocando aquí Re, está tocando aquí otra vez el Re, y aquí está tocando Sol. Es como un power chord, ¿no? Y después hace otra vez Si menor y toca después La. Pero lo que le da esa onda rítmica es el delay que utiliza, ¿no? Hace algo más o menos así, ¿no? Aparte también utiliza reverb y chorus, como ya lo mencioné. Entonces digamos que el delay le da la onda rítmica, y el reverb y el chorus le da esa profundidad al sonido, ¿no? Entonces pues vamos a seguir viendo. Sí, el chorus yo creo que es así el que más identificas en su sonido. Otros elementos que definen mucho el sonido de Juan y que personalmente me gusta muchísimo es el uso de los arpegios y de los voicings en la guitarra. Es casi casi como si fuera construyendo los riffs a base de la posición de los acordes y del patrón del arpegio en mano derecha. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta parte, los acordes son Si menor, después viene Fa sostenido menor, después viene Mi menor, que lo hace en Mi sus cuatro, y después viene Sol mayor. Entonces a lo mejor sí, a lo mejor otro guitarrista podría nada más ir acompañando de esta forma, ¿no? Bueno, a lo mejor haría un arpegio como un poquito más genérico, ¿no? Pero lo que él está haciendo es esto. En Si menor, hace esta posición, no toca el bajo porque sabe que el bajista está tocando la tónica o la fundamental, que es Si. Entonces toca el acorde a partir de Fa sostenido. Después, cuando vea el Fa sostenido menor, solamente, vean, mueve muy poco los dedos y hace esto, que es como un Fa sostenido menor 7. Está tocando Fa sostenido, está tocando aquí La, y está tocando aquí Mi. ¿Ok? Entonces vean el movimiento, es muy pequeño entre acorde y acorde. No está brincando así como rana, ¿no? No está haciendo esto, sino se queda en esta posición. Y aquí mismo toca el voicing de Fa sostenido menor. Después en el Mi sus cuatro, solamente mueve esto. Fíjense cómo esta nota se queda aquí fija. Y cuando ve el Sol, solamente recorre un tono para atrás. Entonces ya eso nos quedaría de esta forma. La cor... Bueno, no correcta voy a decir, pero la conducción de voces que hace entre acorde y acorde, la verdad es que está súper, súper interesante. Es que es casi, casi como si tuviéramos a un guitarrista tipo James Hetfield, que hace puro downstroke, como un guitarrista así de ese estilo rítmico, pero él lo va haciendo como con puros arpegios, ¿no? Realmente nunca para, su mano derecha nunca para de hacer arpegios con mucha energía. Entonces también supongo que va a ser súper, súper cansado estar tocando un show completo de los héroes, solamente haciendo puro arpegio todo el tiempo. Entonces es una gran virtud del buen Juan. Incluso ahí cuando va haciendo ya el coro, que el otro guitarrista le pone distorsión, él no le pone distorsión y se sigue sobre el mismo sonido haciendo algo como esto, ¿no? Entonces también cuando el tema se pone, digamos, más poderoso, a él realmente no le importa y él se sigue sobre lo mismo. Ahí va el solo de guitarra. Ahí vemos que ya le pone, ahora sí distorsión a su sonido, pero sigue conservando justamente el chorus, que bueno, era muy común, era muy popular hacer eso en los años 80s, en los años 90s, era como un sonido muy característico de esa época y realmente se va la primera parte sobre lo mismo, hace el mismo temita. Esto y después ya empieza a meter un poquito la pentatónica y lo combina con la escala mayor, ¿no? Mete esta notita, por ejemplo, este sol y mete también por ahí este do sostenido, algo así, pero en su mayoría es escala pentatónica. Ahí se ven como unos pequeños obligados, unos cromatismos, algo así, sobre, casi sobre la escala también pentatónica, solamente se va, digamos, uniendo este cuadrito con algunas notas cromáticas, se escucha bastante bien. Y ahí en el último coro, cuando ya acaba el solo, sí, ahora sí empieza a tocar con un sonido un poquito más poderoso. Sigue haciendo lo mismo, pero ya con un poco más de ganancia en su sonido, ¿no? Entonces, el solo la verdad es que está muy bueno, no está realmente muy virtuoso así, pero creo que es muy fiel a su estilo, ¿no? En su mayoría, como ya lo mencioné, va haciendo escala pentatónica cuando hacen este si bemol, solamente recalca justamente esa nota. Entonces, me parece un solo bastante bueno y muy ad hoc para este tema. Vamos a ver este otro video del mismo concierto, pero ahora tocando este otro tema, que es Maldito Duende, que también es uno de sus temas más conocidos, porque creo que también podemos rescatar ahí bastantes cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver el video. Este es uno de los temas favoritos de Mau. ¡Maldito! Aquí podemos confirmar ya lo que mencionamos de su estilo, ya que de igual forma tenemos una progresión de cuatro acordes, en este caso es mi menor, do, re y este, si menor, en donde él va haciendo, pues, arpegios, digamos, él va haciendo... Pues, digamos que va haciendo lo mismo, va dibujando, digamos, una melodía utilizando los arpegios y utilizando los voicings en la guitarra. Ahora, él tiende a adornar estos acordes utilizando algunos intervalos que quedan, digamos, a la mano ahí mismo en las posiciones que está utilizando. Por ejemplo, si utiliza un acorde menor, él hace mucho que quita esta tercera y utiliza la novena o la segunda, ¿no? Lo hace mucho. También utiliza mucho la cuarta suspendida, esto de acá, que si estamos en un acorde mayor, pues, solamente estiramos este dedo y aquí la tenemos, ¿no? También utiliza mucho la séptima menor, por ejemplo, en los acordes menores, como que hace mucho esto, ¿no? Solamente quita el dedo pequeño y este, aquí tenemos la séptima. Entonces, digamos que no se complica y para no moverse justamente mucho, solamente utiliza esto mucho, ¿no? Y sobre eso como que va construyendo la melodía. Entonces, también pueden hacer eso ustedes si están en algún acorde menor o mayor, pues, analicen qué intervalos tienen como a la mano, así para moviendo solamente o quitando algún dedo y utilícenlo, utilícenlo, experimenten, vean cómo suena y si les gusta, pues, adelante. Y ahora, armónicamente, me parece muy interesante que casi todos los temas de héroes o al menos sus grandes éxitos están en tonalidad menor natural, ya que casi nunca utilizan esta cadencia del 5-1 al primero menor que viene de la menor armónica. En su mayoría, Juan resuelve sus progresiones utilizando el quinto grado menor o el bemol 7 o el bemol 6. Por ejemplo, aquí en Maldito Duende, pues, tenemos, ya lo mencionamos, un primer grado menor, después un bemol 6, un bemol 7 y después un quinto grado menor. Por ejemplo, entre dos tierras que escuchamos hace unos momentos, tenemos, ahí está en si menor, tenemos este primer grado menor, después tenemos el quinto grado menor, después tenemos el cuarto menor y después hace el sol mayor, que sería el bemol 6. En la chispa adecuada, que es otro de sus temas más populares, tenemos re menor, después la menor, después si bemol y do mayor. En la herida, que también es otro tema muy, muy popular, tenemos este, la menor, por ejemplo, otra vez, tonalidad menor, sol mayor, re menor y regresamos a la menor. Entonces, pues, sí podemos notar un pequeño patrón en cuanto a la armonía. O sea, no quiere decir que todas sus canciones sean iguales, pero sí tenemos muchas similitudes entre sus grandes éxitos, que es justamente ese, ¿no? No, nunca resuelve, nunca hace este, como esta resolución, que es mucho más, mucho más obvia, vamos a llamarlo así, ¿no? Como que la evitan un poco y se van y resuelven por otros lados. Y bueno, en conclusión, Juan Valdivia me parece un gran músico con un estilo muy particular de tocar y de componer. Creo que es de esos gritarristas que puedes reconocer a la primera escucha, ¿no? Que los escuchas y sabes que son ellos. Y eso, amigos, a mí me parece de las cosas más difíciles de conseguir. Si quieren mejorar su técnica de arpegios, en la mano derecha definitivamente las canciones de Héroes del Silencio son ideales para ponerlos en práctica. Así que, pues, échense un clavado ahí en su discografía y les aseguro que se van a sorprender y se van a aprender muchísimo de esta banda y especialmente de Juan. Y si no, lo pueden aprender con el libro de Iván que está en Amazon. Cómpenlo. Cómpenlo aquí abajito. Y bueno, amigos, pues eso sería todo. Comenten si quieren que analicemos a otro guitarrista acá abajo en los comentarios. Si nos ponen ahí el link directo del video, pues nos ayuda bastante. No olviden seguirnos en redes sociales. Aquí están apareciendo en pantalla. También en Patreon. Ahí estamos. Al final van a aparecer ahí los Patreons y los miembros del canal a los cuales les agradecemos mucho el apoyo. Y listo. Pues sería todo. Cuídense, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.